Porque hemos preguntado antes, ¿cuál es vuestra hora favorita del día? Es fácil, ¿no? Es que se ha realizado un estudio con más de 5.400 personas en 20 países distintos para averiguar cuál era la hora favorita del día. Y sobre esto vamos y queremos debatir hoy. Por eso, ¿qué opinas tú? Ese momento de llegar a casa y quitarse los zapatos del trabajo o por la mañana con un café calentito así para empezar el día o antes de meterte en la cama, por la noche, son muchas las opciones pero parece ser que para la mayoría, según esta encuesta, la mejor hora del día son las 7 de la tarde. Para comprobar si este estudio coincide con los gustos de los madrileños hemos salido de la calle a preguntaros. Y esto es lo que nos habéis dicho. Un estudio realizado en 20 países pone de manifiesto que los seres humanos tenemos una hora favorita del día. Los lunes ya más complicado. Fatal. Pero es las 7 de la tarde. ¿Cuál es la tuya? Las 8 de la mañana. Pero bueno, las 4 y 20. Sí, es cuando tienes puestas las pilas. A mí las 12 de la mañana. ¿Cuánta es actitud, verdad? ¿Por qué? Por la hora de la siesta. 12 de la mañana, plan. Quedas con tus amigos, vas a tomar un vino, aperitivo. 7, 8 para tomar un aperitivo y prepararse para la noche. Trabajas, te vas de compras. A partir de las 9 de la noche empieza todo lo bueno. Pronto me parece. A partir de las 10 y en adelante. ¿Qué empieza? Todo lo bueno. Tú siempre, las 12. Oye, qué interesante esto, ¿no? De cuál es tu hora favorita del día. No han dicho mucho a las 7 ahí en la calle. No, no, no. Ha habido, ¿eh? Más, un poquito más tarde. Lana Ferreiro, psicóloga. Muy buenas tardes. Para una psicóloga, ¿cuál es tu hora favorita del día? Bueno, para mí también es como las 7 de la tarde y para la ciencia también. Y os voy a explicar por qué. Esto tiene una explicación hormonal. Se ha visto en estas personas del estudio que empiezan el día muy felices y van trabajando y se les va cargando el cortisol, la hormona del estrés, se cabrean con el jefe y van como bajando su estado de ánimo. Y de repente cuando salen de trabajar, que normalmente son las 7 de la tarde, hay un pico de felicidad porque se baja el estrés y suben las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, porque haces las tareas que a ti te gusta. Y también se agrega mucha oxitocina a la hormona del amor porque vas con tus hijos a casa y eso es un anestésico natural. Y también se ha visto que el siguiente pico que tenemos, sobre todo las mujeres, es las 12 de la noche, que esto también tiene una explicación hormonal por los estrógenos, que es la hormona sexual, que por la noche en general las mujeres estamos más activadas a nivel sexual, en cambio los hombres por la mañana. A las 12. Bueno, o sea que... A las 12. Yo por la mañana no, yo soy de noche también. A las 12 de la noche dame a mí con el cómodo. Que no me muevo, que no me muevo, da igual lo que pase. Pues yo no, yo soy de noche. Yo no lo estaba planteando más. Fíjate que yo me tenía que apuntar, nunca me había planteado esto de cuál es mi mejor hora del día, ¿eh? Pero ahora que ha salido el debate, antes estaba pensando y he dicho, bueno, pues en función de la edad, ¿no? Cuando era más joven, la noche me tiraba mucho, pero ahora me tira mucho el mediodía. Me gusta, no pensaba yo en el tema sexo, sino el tema de salir a picotear, un amiguito, el mediodía. A mí me gusta la una y media del mediodía, por ahí, ¿no? Una y media, buena hora. Una y media, buena hora. Pero la verdad es que ahí sí cambiamos, según la edad. Claro, claro. Antes era más bar de noche. Lara. El mediodía también tiene una explicación que es súper curioso. Es decir, si tú, por ejemplo, empiezas a lo largo del día, ¿no? Hay personas que se levantan como muy adormecidos y otros como muy activados. Como a la hora de la siesta, dos, tres de la tarde, estás ahí en ese pico donde estás no tan cansado, a lo mejor como puedes estar por la mañana y estás activado. Y por eso ahí también hay mucha gente que esa hora es muy buena, porque después de comer no les pega esa somnolencia que hay otras personas, por ejemplo a mí, que después de comer pues tengo un bajón energético. Y otras personas que no, en función de tus hormonas, tu personalidad y tu ritmo circadiano, que es el ritmo que regula el sueño y todas estas hormonas. Y las hormonas de Elia, ¿qué hora le indica? Las hormonas de Elia deciden que son los fines de semana, por lo que sea, en una hora. El fin de semana es lo que a mí me gusta. Pero es que, Lara, yo creo que también tu hora favorita dependerá si es un día de trabajo o un día festivo, ¿no? Claro, que va. Claro, este estudio está aplicado de lunes a viernes. Luego, los fines de semana, en realidad, pueden ser nuestros días favoritos. Incluso se ha estudiado en este estudio que los lunes, no solo las horas, sino los días, es el día más triste. De hecho, el próximo lunes es el día más triste del año, Blue Monday, porque también hace que tengas toda la semana por delante, mientras que el fin de semana estás muy relajado y estás con la gente que quieres y haces lo que te guste. A mí esto es Blue Monday. Ay, espérate, que tenemos llamada. Llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Pedro. Hola, Pedro. ¿Desde dónde nos estás llamando, Pedro? Desde Móstoles. Desde Móstoles. Pues bienvenido a Disfruta Madrid. Hola, Pedro. ¿Tienes alguna hora? ¿Cuál es tu mejor hora del día? Mi hora del día es cuando termino todas las páginas del día y me voy a la cama a las 11. ¿A qué hora? ¿A qué hora ha dicho? A las 11 de la noche. Cuando ya termino de todos los jaleos del día. Claro, pero si aguantas una horita, ¿no? A las 12 cuando vosotras os activáis y sois son horas, ¿no? Ese estudio hay que revisarlo. Sí, sí. Lo digo desde aquí. Pero en la mejor hora, claro, y la mejor hora del día la pasas durmiendo de repente. Yo me levanto por la mañana, tampoco me levanto muy pronto, ¿eh? Sobre las 10 de la mañana por ahí. ¡Hijo mío, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, pero trabaja hasta las 11. Estoy todo el día trajinando. Porque hago cosas en casa, guiso, voy a la compra, me dedico a pintar, que también soy pintor de cuadros. Uy, a Pedro no lo vamos a traer al programa. Lara, está por ahí Lara, ¿verdad? Sí. Lara, las 11 de la noche, bueno, no voy a decir si es una hora buena o no porque para Pedro lo es. Pero ¿cómo lo ves? ¿11 de la noche que sea una hora perfecta para Pedro? Claro, es una hora bruja y mágica porque para mucha gente es ahí cuando los niños están durmiendo y están muy tranquilos, que pueden conectar a nivel emocional, a nivel mental y también a nivel íntimo. Por eso es una de las horas más favoritas para muchas personas. Con lo cual puede ser que esté en ese perfil. Bueno, pues ya está. Pues muchas gracias, Lara, por atendernos. Me alegra mucho verte por el programa de vez en cuando. Y gracias a Pedro, que no sé si está por ahí. Pero gracias por la llamada. A las 11 de la noche, Galea, ¿qué? No, bueno. Bueno, vamos a otras cosas. Se vean bien las horas. María y yo no. Gracias.